Asociación Tepeyac y Mexicana Nueva York, canal 23.3 y 23.2, Verizon Fires, canal 477, invitan a las mañanitas de nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe, en la Iglesia de San Patricio, martes de 8 a 10 de la noche, y a la proyección con imágenes el miércoles a las 8.30 de la mañana en Central Park y la calle 59, y a la mía solemne a las 10 de la mañana en la Iglesia de San Patricio.